Bueno, esto es solamente para explicar uno de los add-doms que hay que sirve para organizar los nodos. Según vamos trabajando con los nodos, pues cada vez que duplicamos uno, ahora ponemos otro nuevo, hasta le subimos el valor y tenemos todos los nodos desperdigados. Y entonces para eso tenemos la opción de ir a primero a activarlo, edit, preferencias, add-doms, si queremos nos vamos aquí a nodos, node, y tenemos esta opción, node, arrange, lo activamos, lo podemos dejar, lo podemos guardar, si no está el automático, lo podemos guardar desde aquí, y ya esto ya siempre saldrá activado en el panel de la derecha, letra N, aquí abajo del todo sale, donde tenemos varias opciones. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar todos los nodos que tenemos aquí, y vamos a darle aquí a arrange todos los nodos, add-nodes. Y nos organiza, como vemos, todos los nodos, donde a su vez podemos decirle que esta distancia, por ejemplo, el margen X, sea mayor o menor, y el margen Y lo mismo. El siguiente sería alinear sobre el seleccionado. Eso quiere decir que si seleccionamos todos los nodos, y queremos que se alinee a este de aquí, seleccionamos este último, y le decimos alinear al seleccionado. Podemos rotar, aunque yo creo que lo mejor es hacerlo de esta forma. También dependerá del tipo de nodos que tengamos. Pero, por ejemplo, este está muy bien. Te lo organiza todo bastante, si quieres pegado, pegado. Si no tienes que hacer los enlaces. Si tienes que manejar los enlaces, es mejor que esté un poco más separado, para poder quitarlo y ponerlo. Y el margen de Y, pues depende también. ¿Vale? Una cosa muy sencilla, pero que en un momento dado nos puede arreglar el lío que se monta aquí con los nodos. ¿Vale? De momento nada más. ¡Gracias! ¡Gracias!